Bueno, acá preparamos un poco el terreno, tenía una pendiente bastante complicada desde el acceso de la calle y tuvimos que adaptar un poquito, alisar acá el ingreso para que pudiera entrar marcha atrás van a ver que la casa tiene un doble eje, tiene unos 7 metros de largo y bueno, tenía que ingresar más o menos estos 30 metros y después girarse, ahora van a ver por la disposición del terreno, la orientación del sol, esa fue la mejor manera De San Martín, el pueblo, está a unos 7 kilómetros, que serían 10 minutos, todo por la ruta 40 y después ingresamos en este ascenso de la YPF de La Vega a más o menos 5 minutos y bueno, llegamos a este bosque de Robles, muy añoso, que está muy bueno en el fondo del lote tenemos el arroyo Chacay, estamos cerca de la cascada sería un límite entre tierras de sol y altos de Chapelco Sí, tenemos dos chicos, una nena y un nene, Julia y Lorenzo, de 12 y 8 y bueno, acá encontramos ese equilibrio de tranquilidad, de bosque y cercanía con la ciudad y acá llegamos a San Martín, así que Meliquina quedó ¿De dónde venían? De Buenos Aires, Bella Vista, zona oeste y bueno, lo que hizo este año con el tema de la pandemia nos impulsó más aún a venir, el tema de los colegios, fue toda una energía que dio que, bueno, vengamos para acá y este primer paso que fue la Tini fue en nuestra casa inicial era una casa de veraneo y se transformó en una vivienda permanente con lo cual nos dejó más que satisfecho el hecho de hace un año que la tenemos cumplió con todas nuestras expectativas de que no solo fue un lugar de veraneo sino esto de poder estar los cuatro mucho tiempo mucho más de lo que pensábamos que eran por ahí 15, 20 días o varias veces al año Pero resultó bien Resultó excelente Suponemos que, obviamente, por la época de verano que uno vive mucho más afuera, el afuera, el entorno, que el interior pero así y todo, hemos tenido una semana, como suele pasar en San Martín que se pone lluvioso, con un clima frío hemos estado los cuatro pasándola bien adentro bueno, tenemos todas las conexiones para que los chicos estén con tenemos que estar conectados por trabajo y demás pero sí, la hemos pasado muy bien, así que para nosotros resultó muy bueno ¿Y cómo fue la elección de una tiny? ¿Ya conocían la idea de una tiny house? Sí, yo estudié diseño industrial y siempre fui inquieto en la búsqueda de estas cuestiones que por ahí son media novedosas para nosotros acá, en Argentina y siempre indagando en YouTube cosas nuevas por diseño surgió ver el tema de este movimiento un poco lidiábamos entre, o sea, tenía diferentes opiniones con mi mujer por esta cuestión de comodidad, de cuartos, de espacios pero bueno, al darse que queríamos venir fue una buena elección para decir, bueno, pongamos un pie de a poco porque por trabajo, por los colegios y demás era medio complicado venir de una, cortar ¿Qué dimensiones tiene? Bueno, el ancho reglamentario, o sea, viaja con los dos ejes ahora están las cuatro ruedas afuera tiene los dos sesenta por la altura creo que son cuatro metros y algo para que pase por los puentes y el largo son siete metros más la lanza es un diseño adaptado a nuestras necesidades que somos ya de movida eran dos cuartos sí o sí uno para los chicos, otro para nosotros El revestimiento es siding de PVC, ¿verdad? Sí, buscamos en los materiales que sea todo bajo mantenimiento porque bueno, como no íbamos a venir seguido necesitaba por ahí hidrolavarla como pasó ahora este año que vinimos en diciembre se limpia todo muy fácil con agua, jabón bajo mantenimiento después la construcción es en... ¿cómo se dice? Sí, steel frame OSB, lana bueno, la tela Sí, el tiebec el tiebec el aislante por abajo y bueno, si quieren después ¿el traslado, qué onda? hay tensión, ¿no? Sí, depende de los vientos bueno, del camión que lo transporta en este caso fue un camioncito mediano pero con la velocidad reglamentaria porque tampoco se puede ir muy rápido a unos 80, 90 kilómetros por hora y se tardó dos días así que lo normal digamos de un viaje tradicional la verdad que muy bien no tuvo ningún ningún inconveniente así que... ¿y la llegada hasta acá? Sí, eso fue toda una aventura el ascenso la verdad que con... con un amigo que resultó ser un amigo que arregló el terreno y lo alizó con una máquina él tenía un camión más pesado este... y por el tema del envión y el ascenso lo que definimos fue que lo hiciera una persona de acá que conocía mucho más el camino que un chico por ahí de Buenos Aires que venía con un camión liviano y podía patinar entonces eso sí fue quizás lo más complicado de todo el viaje el ascenso y colocar la casa acá después bueno la maniobra de colocar la casa deslizarla todo fue mucho trabajo de este chico calabrese que es de acá muy macanudo que gracias a él la verdad que estaba acá se recopó y bueno como te digo resultó un amigo y con toda la capacidad que tiene más él con su máquina con la lanza y entre todos ahí viendo la forma de cómo se orientaba la casa nada se colocó después se levantó se puso sobre tacos se sacaron las ruedas y se bajó para que estuviera un poquito más a nivel de de piso obviamente más estable la casa ni se movió por ya un año y pico el diseño más que nada es un conjunto de cosas que fuimos viendo que nos gustaban mucho el diseño es tuyo lo hicieron con tu mujer sí, sí, sí fue básicamente la empresa nos iba en algunas cuestiones constructivas nos iban orientando pero el diseño básicamente es nuestro como te decía en principio por las necesidades por cómo sabíamos que cómo era el terreno la orientación con el sol hicimos a un agua este para que el techo fuera a un nivel parejo no queríamos a dos aguas ni que una parte más baja obviamente la parte más baja es la que menos uso tiene entonces quedó todo recto yo básicamente quería un buen ventanal por si pasaba esto de estar mucho tiempo adentro o si hacía frío disfrutar de la vista del lugar tenemos acá lo que sería el living con la tele tenemos acá una vista también allá creo que está el cerro colorado por allá pero más o menos la orientación es esa el cañadón bueno esto sería una plaza más incluso es una cama con una situación de guardado para lo que sería la habitación de los chicos que está acá arriba entran dos camas ahora las vamos a ver ahí tenemos una cajonera también y como te decía la casa está planteada con toda la vista hacia allá entonces el ventanal y lo que sería lado sur espalda fría con una vista con una ventana mínima acá este y la parte más alta del techo para poder subir y tenemos el cuarto de los chicos el nuestro un poco más privado con una pared que del otro lado tiene una situación de guardado para la ropa cajoneras y demás esta escalera también tiene una función esconde ahí el calefón y bueno mueblecitos para guardar cosas básicas de la casa pero bueno como en todo Tini se aprovecha todo espacio está buena esta escalera doble ahí espectacular si no le quita esta tiene un tema de volumen que bueno cumple la función de contener acá la heladera el calefón quita visual y como esa es un para un espacio más abierto estaba bueno que el escalón obviamente que todo esto es tomado de pinterés y un montón de lugares no es nada inventado hay que integrarlo todo claro después esta mesa justo caía sobre el guardabarro de las ruedas entonces ahí una patita que se adapta la podemos girar y podemos comer o los cuatro así mirando hacia afuera o si se suman dos personas más podemos poner la mesa en esta disposición y tenemos para seis plazas si quisieran venir es una mesa que es madera ¿verdad? es madera sí sencilla también todo muy blanco como para que el espacio el espacio es luminoso aparte la abertura ayuda pero sí se elige todo blanco neutro y madera es cálido pero a su vez amplía el sector este y una cocina amplia también la cocina sí esto fue la verdad que un acierto el hecho de disponerla de esta forma había los chicos tenían un diseño de baño lateral y a mí se me ocurrió por el tema de nuestro uso ubicarlo en el fondo incluso fue más grande todo el ancho y de esta forma mirá quedó el baño con todo el ancho tenemos el inodoro y acá perdón bueno bien completo cómodo la ducha que viene justo de arriba debe ser cómodo eso la verdad que sí no sé vos por tu altura por ahí a mí me viene perfecto medida justa estándar es un lindo baño esto que tiene un metro le dimos un metro sí justo y aprovechamos el ancho y quedó súper cómodo y a su vez no tuvimos la disyuntiva del baño y la cocina o sea esto así cerrado mismo tono quedó bastante disimulado y la cocina te digo la verdad nos resulta súper amplia tenemos la vajilla acá especiero o lo que se quiera este un lugar de guardado bárbaro sí o sea está toda una cocina estándar para cuatro ocupantes pero bien tenemos lavarropas eso es una maravilla que la verdad que era una sí una premisa para el verano acá que bueno uno usa mucha ropa y este nada lavar es imprescindible el lavarrop queda un tanto lejos y si no a fregar al arroyo no este no quedó todo muy bien diagramado sí eso es fundamental y sí y básicamente todo siempre priorizando las vistas o sea toda la amplitud que te da el hecho de estar en un lugar pequeño que no es una cocina con una mesa de cinco metros sin embargo no lo notás porque tenés esta vista que es alucinante el cuarto también linda ventana el lugar de guardado aquí la cama hay una buena altura acá sí no entrás va yo bueno dentro está buenísimo creo que tiene un metro treinta la parte más alta ahí está el cuarto de los chicos sí la luz que tiene bueno es sí infernal la luz y la vista los chicos pasan horas y horas a la tarde leyendo dibujando es su espacio este está increíble tiene buena ventilación y el lote cuánto tiene el lote tiene una superficie de 3500 metros también depende de uno obviamente de no elegir un espacio de vivir en un espacio chico cuando decís venís de una casa gigante por ahí o espacios muy grandes y pensás que ni loco obviamente no no podrías vivir acá tuvieron que aprender cosas para vivir para achicarse digamos no 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 por esto que te digo nosotros en buenos aires teníamos una casa con mucho parque y trabajamos mucho afuera o sea a mi mujer le gusta mucho la jardinería este a mí el hecho de hacer cosas también afuera inquieto indagar este no sé no tenés parrilla bueno el tambor que sobró para para llenar el biodigestor lo cortamos y al toque hicimos un chulengo este hicimos una base soldada con un amigo este a ver todo depende de lo inquieto y y y y lo positivo que seas a la hora de de ver por ahí una traba este que no no es una traba sino un un aprendizaje hoy estamos como te decía en una transición para poder empezar a hacer la casa acá este y sin embargo Lorenzo pide estar acá este entonces eso nos nos reconforta en el hecho de saber que que lo que hicimos estuvo bueno este y bueno y calculo que obviamente mamarán lo que el trabajo de uno este son súper compañeros pero bueno también uno piensa en que se vienen edades de adolescentes y tienen sus necesidades y sus vínculos traerla directo acá no directamente sabía que no necesitaba por ser una vivienda móvil no tenía restricciones este así que lo único que hice fue despejar el terreno con con lo que había de 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 ramas caídas y un poco nivelar como para que entre rodando este bueno en parte por eso la tini fue súper veloz en en cuanto a a la realización y a ponerla en el lugar fue una locura que hacer algo fijo nada sabemos que lleva mucho tiempo y lógicamente hacerlo con todos los permisos municipales y demás yo creo que todo ese tiempo de de trámites es el tiempo en el que se hizo la casita la casa la hicimos en un mes un mes como mucho un mes y una semana súper rápido fue trasladarla dos o tres días sí creo que nos decidimos en noviembre de 2019 y en diciembre mediados de diciembre ya estaba la casa acá el 16 de diciembre porque era el cumpleaños de mi viejo me acuerdo y estaba acá así que sí en un mes y medio tener la concreción para los ansiosos es fabuloso ahora bueno acá bajar un cambio ya está ahora sí laburar en el en el terreno que es grande y en el terreno qué ideas tienen porque bueno una tiny justamente si hay algo que tiene es que se complementa con cosas afuera así que bueno veo que tiraron esta piedrita no me acuerdo como se llama sí la es más chiquita que la piedra bola pero es una piedra número dos creo o algo así este fue mucho más práctico que íbamos a hacer un deck en obviamente el clásico deck que acompañe la altura este pero pusimos nylon para que no crezca el pasto pusimos piedra y fue también una solución bastante efectiva este hicimos esta mesa canadiense más que nada para protegerse de la tierra del polvo sí 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 era impresionante cuando llegamos era todo tierra como se ve allá en aquel lateral este incluso toda esta esplanada también la arreglamos con con mi mujer este sembró y algunas plantas autóctonas este y este año florecieron en la primavera fue muy bonito y después bueno nada por la disposición tenemos pasto bastante pero bueno queda queda por por limpiar también tenemos un sendero al al arroyo que está muy bueno ¿vamos? sí dale vení Lorenzo ¿vamos al arroyo? dale ¿cómo que no? esto con troncos que había en el lugar hicimos rodajas para no pisar la tierra que era todo así el terreno este bueno acá le damos lugar a las a las mariposas a las abejas abijorros han venido mucho más ahí vamos apilando la leña que encontramos ¿y este cómo se llama? o ella ¿cuki? una nena ¿cuki? la tini se complementa con el terreno acá viene julia el sonido del agua que se escucha cuando me callo ahí tenemos una de alto riesgo sí sí es con vista al abismo este rodamos ahí también unas rodajas para poder cruzar ahora quizás no estén las truchitas pero en esta época hay unas truchitas de unos 20 centímetros ahora tiene poco caudal ¿eh? y viste esto diciembre es un ¿cruzamos? bueno no he venido en otra época que no sea diciembre pero tiene mucho más caudal este ahí cuando hace mucho calor hicimos tipo unos asientos abajo del tronco y quedó hay bastante más una subida de agua y te digo que es casi como un hidro bien frío pero bueno este nada está buenísimo el entorno está bárbaro un saludo un saludo Gracias por ver el video.